Muy buenas noticias y es que hablamos de condiciones que van a estar especialmente cálidas no sólo para el día de hoy lunes, sino para todo el inicio de esta semana laboral. De hecho, vemos temperaturas que han subido considerablemente en las últimas horas, ganando hasta 14 grados el área de Belmar y Jones.